El efecto de Cinexin, probablemente el efecto sería el mismo. Porque lo que hay adentro es, ni más ni menos, perdónen, yo no soy ni flamenco, ni nada que se le parezca, mi cultura no es esa cultura, pero lo que hay adentro es más verdad que la verdad misma. Y entonces eso es exactamente lo que hay. Haber tomado a esa gente, que la gran mayoría de ellos ya no están aquí, y haberlo rodado en un día que nunca más, probablemente antes alguna vez, pero así, nunca antes y nunca después, se pudo volver a repetir, pero lo que hay ahí es el testimonio para la eternidad, o mientras duré, los formatos electrónicos, de una cosa milagrosa que pasó en el Teatro López de Vega un día en Sevilla, creo que en 1983, en 1989. Ricardo Pachón tenía esos materiales, los tenía, eran tuyos, estaban ahí. Gervasio es productor, lo conocen ustedes, ha estado en Málaga muchas veces, es una persona enormemente conocida en el audiovisual andaluz, y entre los dos sacaron esto que es, insisto, no un documental, sino un milagro. Un absoluto milagro, hay algunos amigos míos malagueños que son muy, muy, muy flamencos, y saben que llevo días o semanas diciéndole que no se pueden perder este documental, porque es de las cosas más impactantes que yo he visto en mucho tiempo, en una...